Nuestra producción nacional está en buenas manos. La mejor tecnología, un banco que cree en el productor nacional y una excelente tasa de interés harán que cosechemos mejores oportunidades agropecuarias. Pide un préstamo agropecuario en el Banco Nacional de Panamá. Grande como tú. ¡Presenta! FTV Canal 5, el canal de lo bueno, presenta Una manera diferente de conocer la verdadera cara del sector agropecuario. Esto es Sector Rural, conociendo nuestro campo, acercándote a lo nuestro. ¡Bienvenidos amigos televidentes de Sector Rural! Le damos la bienvenida a este programa especial, donde les estaremos llevando un completo resumen de lo que aconteció este año en nuestra visita a Brasil, y todo lo que fue la octagésima primera versión de Expo Cebu 2015, el evento cumbre de la ganadería brasileña. La máxima exposición del ganado Cebu a nivel mundial, la cual se realiza año tras año en el Parque Fernando Costa, sede de la ABCZ, Asociación Brasileña de Criadores de Cebu. La misma se encuentra en la ciudad de Uberaba, geográficamente entre los centros comerciales y políticos de mayor importancia de todo Brasil, como lo son las ciudades de Sao Paulo, Belo Horizonte y Brasilia. Asimismo, hoy por hoy, la organización es una delegada del Ministerio de la Agricultura y Pecuaria del Brasil, para ejecutar trabajos de registro y mejoramiento genético de las razas cebuinas brasileñas. Las mismas cuentan con 18 oficinas técnico-regional distribuidas en todo el país y constituida en la actualidad por más de 21.000 socios activos que hacen de la ABCZ la asociación ganadera más grande del planeta. Fue para nosotros, el equipo de sector rural, un honor aceptar la invitación de esta gran organización para esta Expo Cebu 2015, y en donde en un extenso recorrido a fincas y haciendas de reconocidos criadores, directivos de ABCZ y representantes de asociaciones, emprendimos este recorrido para conocer aún más a fondo el desarrollo genético que están realizando los brasileños en las razas cebuinas. El potencial de producción de las razas cebuinas hizo de Brasil el más grande exportador de carne y un gran productor de leche con gran calidad y de manera sostenible. Con la confianza en este potencial del Cebu, la ABCZ, junto con Apex Brasil, Agencia Brasileña de la Promoción de Exportación e Inversiones, crearon el proyecto Brazilian Cattle, que hoy posee 51 empresas, asociaciones y haciendas brasileñas socias que exportan material genético a través de los embriones, semen y animales vivos, aparte de semillas, productos veterinarios, equipos, nutrición animal y tecnología. Es gracias a ellos que hoy se hace realidad el sueño de que un programa como Sector Rural, cuya programación tiene una hora de contenido, el tiempo suficiente para dar la divulgación completa, para llevarles un reporte completo de lo que fue la Expo Cebu 2015, desde su organización hasta las fincas más importantes de Brasil y las centrales genéticas que se mantienen a la vanguardia de la biotecnología reproductiva, se refiere. Sean todos bienvenidos a Expo Cebu 2015, desde el Parque Fernando Costa, en la ciudad de Uberaba, en Brasil. Hola amigos do Panamá, es un gran placer estar aquí hablando para ustedes. Estamos aquí en la 81ª Expo Cebu, una exposición grande de las rañas cebuinas aquí del Brasil, por 81 años, hablando de genética, hablando de produtividad en pecuaria. La exposición este año cuenta con algunas novedades, siempre en este sentido de mejorar la produtividad de las rañas cebuinas, sea para la producción de cortes, sea para la producción de leyes. Aquí discutimos no solo la calidad de los animales, pero las políticas públicas para incentivar esta producción y las políticas para el sector de la sanidad y de los incentivos. Además de la selección de los mejores animales, también tenemos una exposición de máquinas, implementos y tecnología, que también da este apoyo y este suporte para el creador brasileño, como herramientas de aumento de produtividad. Todo esto imaginando que los ebúes tienen una importancia muy grande, no solo para el Brasil, pero para el mundo. Las rañas cebuinas son muy bien adaptadas a una región de gran produtividad en agronegócio, que incluye toda América Latina y, obviamente, nuestro querido Panamá. Estamos aquí haciendo la pecuaria sustentable, que va alimentar el mundo, forneciendo cada vez más carne y leche. Gostaríamos también de tener más intercambio con Panamá, tecnológico, troca de material genético, troca de informaciones. Y vamos trabajar para eso. Estamos recibiendo aquí, en este momento, también el embajador del Panamá en Brasil, una persona muy amable, que nos ha permitido pensar en una mayor aproximación. La importancia de la pecuaria brasileña en la producción de carne para el mundo es muy grande. Hoy, el Brasil ocupa el segundo lugar como productor de carne y el primer lugar como exportador de carne. Y el Brasil tiene condición de aumentar bastante esta producción sin avanzar en nuevas áreas, utilizando apenas las propiedades que ya existen. Y eso, a gente va trabajar con genética, con sanidad, con nutrición y con gestión de propiedades para aumentar esta produtividad. Y, de esta forma, fornecer más alimento para el mundo y a precios más accesibles aún. Este es el objetivo de la pecuaria brasileña. Quiero dejar un gran abrazo a todos ustedes y decir que estamos aquí en Uberaba, en la Exposebu, siempre abiertos a recibirlos en las próximas exposiciones o a cualquier momento. Un gran abrazo. Seja bien-vindo a un Brasil que va a além de la produtividad. Un Brasil que es mucho más. Onde la técnica y la genética más avanzada del gado zebu torna una producción moderna, competitiva y realmente produtiva. Garantiendo que la demanda mundial por alimentos sea suprida. Seja bien-vindo a un Brasil que es mucho más. En que el trabajo continuo, los recursos naturales y la aptidad del pueblo brasileño transformaron el país en el cerebro de la pecuaria mundial. Seja bien-vindo a un Brasil que es mucho más. Que crea gado con respeto al medio ambiente y desarrolló la pecuaria para producir más y mejor. Brasilian Carol A solución de la pecuaria moderna Para conocer más de nuestro sector rural, entra ya a nuestras redes sociales. Facebook, Twitter, Instagram o YouTube. Búscanos y dale like a Sector Rural. Ricardo Pinzón producirá tomate y pimentón sin utilizar la tierra. Es un experimentado y exitoso productor de pimentón y tomate en Invernadero que va en búsqueda de la excelencia. La idea de hacer los cambios a hidroponía parte de un hecho cierto y es que la tierra después de varios años de estar siendo cultivada de manera intensiva con productos como pimientos y tomates, empieza a tener graves problemas en frenadores de suelo que difícilmente pueden ser controlados. Este proyecto hidropónico lo financiamos con el Banco Nacional al 0%. Ricardo Pinzón es un productor que avanza. Banco Nacional de Panamá, grande como tú. En breve regresamos con Sector Rural. Gracias a Ecos del Agro, la voz del productor, informando y defendiendo al sector agropecuario. Ganadera JJ Agro en Chiriquí tiene para todos los productores a nivel nacional. El Brangus, la raza fuerte del trópico. Si en tu actividad ganadera necesitas ganancia, peso, precocidad y calidad de carne, estas y muchas ventajas más te las da el Brangus. Llámanos. Tenemos el mejor pie genético de la región con toros, novillas, semen y embriones disponibles para todos los amigos ganaderos. Ganadera JJ Agro, productores de Brangus, la raza fuerte del trópico. ¿Por qué cada día más productores están usando la semilla de maíz DAS 3383 de ETAO, AgroSciences? Me siento satisfecho con el maíz nuestro que nos trae este hombre de ETAO, que es el 3383. Una semilla muy buena que nos salió en el campo de rendimiento por hectárea, muy bueno. Y además de eso, un rendimiento superior a toda la clase de otro maíz que viene en Pilao. Un maíz que me da un rendimiento que quizás me quede, no digo las cifras, pero de que digo que es superior a la competencia, porque es bueno. Y estoy seguro que yo me atrevo a salir a competir con las competencias, porque sé que voy a llevar una calidad buena de primera y bueno, es como uno dice. Pero si yo no hubiera estado sacando una calidad buena, yo no me meto a competir, porque me quedo atrás y voy a salir mal. Así que de salida fue una planta bastante fuerte, una planta gruesa, tenía buenas raíces, como decimos cuando estaba comenzando a cangrejear, echándolo para ella agarrarse. Una planta, ella la mazorca la dio a una altura uniforme y todo. Bueno, buena mazorca, buen maíz, el color, el grano, que esa es otra, que para la piladora tiene que ser algo bueno para poder que dé un buen rendimiento a la piladora. Yo sí siembro el maíz, nosotros mismos lo sembramos y sabemos qué tenemos en los tanques. Tenemos calidad, así que, y más con este maíz, hablamos de fertilizante superior, es un maíz pues que se mantiene todo el año y nos da un buen rendimiento, que es lo más importante. Dowagor Sciences, soluciones para un mundo en crecimiento. Nuestra producción nacional está en buenas manos, en manos de panameños con voluntad de crecer y hacer crecer esta nación. La mejor tecnología, un banco que cree en el productor nacional y una excelente tasa de interés harán que cosechemos mejores oportunidades agropecuarias, para que las futuras generaciones la tomen con paso firme. Pide un préstamo agropecuario en el Banco Nacional de Panamá. ¡Grande como tú! FAO, Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, presenta Proyecto Ipagal, fomentando la producción láctea de Panamá. Un análisis de suelo previo a la siembra de pastos es de gran beneficio para nuestro sistema de conservación de forrajes, ya que el mismo reflejará las características de fertilidad del suelo y determina el tipo de pasto que mejor se adapta. Además, nos permite identificar los fertilizantes necesarios para un adecuado desarrollo de la planta. Yo siento que es de sumo provecho para nosotros que prácticamente vivíamos huérfanos, por decirlo así, utilizar cualquier término, por lo menos de asistencia técnica, que hoy es lo que más estamos teniendo, de convivir, de compartir en un grupo seleccionado, tanto de Ipagal como de la FAO, para los menesteres que en realidad nosotros vivimos cada día. Estamos de vuelta con más de Sector Rural, presentándoles un programa muy especial con un resumen de lo que en este año fue la visita que hiciéramos en representación de Panamá a la 81 versión de Expo Cebu, desde el Parque Fernando Costa en la ciudad de Uberaba, Brasil. Estamos en esta edición conociendo un poco sobre todo lo que sucedió en este gran evento que representa la cumbre de la exposición pecuaria en todo el planeta. Durante nuestra primera jornada fuimos recibidos por Ise Garbellini, gerente internacional de la ABCZ, quien a nuestra llegada a Uberaba nos dio una apretada agenda de capacitaciones para periodista, la cual incluía charlas y trabajos en campo, como un curso rápido de juzgamiento de la raza nelor. Hola mis amigos de Panamá, nosotros estamos en Expo Cebu, en Brasil, en la ciudad de Uberaba, y es un gran honor recibir a toda la gente de su país para conocer todas las actividades de la Expo Cebu. Una de ellas, y muy importante, es el curso para los periodistas que estamos haciendo en el día de hoy. En la parte de la mañana tuvimos charlas, hablamos sobre el potencial de la ganadería brasileña, traemos también un creador que mostró todo su case con todo éxito que ellos tienen, todas las prácticas de reproducción que existen hoy en Brasil y muchas más novedades que hoy día estamos desarrollando. Y ahora por la tarde estamos teniendo una clase de juzgamiento. Sí, ¿por qué no estos periodistas conocen sobre juzgamiento? Es muy importante saber lo que cada uno de nosotros, jueces, miramos en la pista de juzgamiento. Por eso estamos dando clases de juzgamiento a nuestros amigos, para que ellos tengan también conocimiento en esta área. Y ahora que estamos en la finca Nova Trindade, en la ciudad de Uberaba, vamos a tener clases también de la parte de gerenciamiento de la finca, donde van a saber todos los detalles de cómo hacer gran campeones en Brasil. En el curso de juzgamiento, como yo hablé a ustedes, fue importante mostrar todas las características raciales de cada uno de los animales, por ejemplo, para la raza Nelor que tenemos acá, mostramos para los periodistas todas las características necesarias para que un animal sea de la raza Nelor y también las características para las otras razas. Entonces, como pueden mirar, las características raciales, las características económicas también, fueron todas comentadas aquí en el curso de juzgamiento. Desde la capacidad de producción, el desarrollo de cada uno de los animales, el potencial de ganancia en peso, los aplomos, todas las características necesarias para que un animal se desarrolle bien y tenga éxito en su producción. Estamos en la finca Nueva Trindade porque es un creador tradicional que maneja con mejoramiento genético ya mucho tiempo, que utiliza todas las pruebas geotécnicas que la BCZ trabaja en su finca y que hace un trabajo de selección muy fuerte e incluso posee grandes, grandes campeones nacionales aquí en Brasil. Entonces, por eso, por este tema, estamos, esta finca es una de las que tiene un potencial muy grande aquí próximo a Uberaba. Entonces, por eso, traemos todo el grupo para esta finca para que, además de mirar en los animales, conocer estas características de juzgamiento, puedan también tener una clase sobre cómo manejar bien una finca productiva como es Nueva Trindade. Empezamos el día con la charla de nuestro presidente de la ABCZ, Luis Claudio Paraños, que habló sobre la entidad, cuáles los proyectos de la entidad o que nosotros hoy ofrecemos para nuestros creadores, cuáles son las oportunidades que los otros países tienen de acuerdo con los servicios que la ABCZ desarrolla. Después, enseguida, tuvimos el case de éxito del creador Ronaldo Rodríguez de Acuña, que también presentó todos los datos de sus fincas, nos contó toda la historia de su familia, que tiene hoy una producción familiar y que tienen datos muy, muy importantes. En seguida, tuvimos la presentación del superintendente de marketing de la ABCZ, Juan Lebrón, que hice un comentario general sobre toda la ganadería brasileña, con números, con informaciones técnicas, para que los periodistas puedan tener lo máximo de datos posible para desarrollar su trabajo. Y finalizando, tuvimos también la charla del doctor Federico Méndez, que es también director de la ABCZ, hablando sobre toda la parte de reproducción bovina, pues él es un especialista en esta área. Entonces, nos trae todas las informaciones de FIV, de clonaje, de inseminación, todas las técnicas más nuevas que se utilizan hoy en Brasil, de cual Brasil es recordista mundial. Seguramente ustedes van a tener muchas informaciones importantes. No dejo de invitarlos para el próximo año que esté con nosotros en la XCO-CEU. ¡Saludos! El zebu es la esencia de la pecuaria brasileña. Sin el zebu, prácticamente esta industria de la carne no existiría. El zebu es el leiteiro, es exactamente tener condiciones de trabajar con él de una forma brasileña. Una máquina fantástica de conversión de capim en carne y leite. El bucho es muy pequeño. El osso es buchón. Entonces, para que se encieran un boito, para que se encieran un boito, es difícil, ¿no? Es decir, la calidad de esta carne. ¡Maravillosa! Para que se encieran el de segunda. El zebu atiende, él consegue atender todos los mercados. Todas las veces que él está negociando un gado blanco de cupín, él fica mucho más tranquilo, porque él ya sabe lo que va a llegar en el curral. Con certeza, el zebu, en general, tiene un rendimiento dentro del frigorífico muy superior a las otras razas. El productor brasileño, en realidad, es mucho más que un productor de buey. El productor brasileño es un productor de alimentos, un productor de carne. El buey americano, europeo, no es un buey, es un artefacto biológico. No tenemos nada tan saludable en el planeta como nuestra carne. El brasileño realmente sabe, tiene ese gusto apurado, sabe como cabe. Y sin contar que es un zebu muy bonito, con mucho leche y mucha carne. No es a toa que el Brasil es campeón en producción, es campeón en exportación. A gente solo necesita valorizar más esto. A gente solo necesita valorizar más esto. Por opción, pero es una opción económica. Yo procuro comprar bezerros mejores y transformo ellos en carne. Yo solo compro bezerros filhos de bois registrados. Esto parece un detalle, pero es muy importante. Con certeza, incluso pagando más caro por cabeza de este animal, o por kilo vivo de este animal, el se tornará, dentro de la producción, un animal más barato, un investimiento mejor. El melore es un animal que está adaptado a los trocos. Está adaptado a esta temperatura, a este sol. Con esto yo ya digo que tengo un campo, un escopo de escolha muy mayor que cualquier otra raça. Si yo consigo un ganho médio de 650 a 700 gramas a día, yo estoy te diciendo que voy a tener una producción de bois en 16 meses. Esto va a llegar a un animal mucho más precoz en el frigorífico. Una cosa que la industria quiere. Y la industria quiere porque el consumidor quiere. El es un animal gregario que debe andar. A gente tiene que respetarlo y entenderlo. Lo haciendo esto, es mucho más simple que animales, por ejemplo, europeos. Esas son algunas de las ventajas que a gente opta por el anelore, en específico y zebuina en general. Yo siempre digo que la vaca anelore es tu patrimonio. Porque ella te da un bezerro todo año. Es tu rendimiento, es tu caderneta de poupancia, el tu bezerro. Y ella te da eso todo año. El zebu está provando que es extremamente fértil. Si tuve una pastura buena, con certeza ella va emprenhar. Si fuera dentro de este manejo que yo tengo, yo tengo en el IATF 60, 65% de preenhejos. Y yo tengo vacas que están con 14, 15, 16, pariendo y desmamando bezerro pesado y bueno. Si tienes genética buena, manejo y alimentación correcta, Si tienes un pasto mejorado, te va a costar mucho más barato para terminar un bezerro con 13, 14 meses. Porque la raza, 50, 60, 70% de la raza entra por la boca. Entonces, si te da la alimentación correcta y buena, te va a costar mucho más barato. Ricardo Pinzón producirá tomate y pimentón sin utilizar la tierra. Es un experimentado y exitoso productor de pimentón y tomate en Invernadero, que va en búsqueda de la excelencia. La idea de hacer los cambios a hidroponía parte de un hecho cierto, y es que la tierra, después de varios años de estar siendo cultivada de manera intensiva con productos como pimientos y tomate, empieza a tener graves problemas en frenar el suelo, que difícilmente pueden ser controlados. Este proyecto hidropónico lo financiamos con el Banco Nacional al 0%. Ricardo Pinzón es un productor que avanza. Banco Nacional de Panamá, grande como tú. En breve regresamos con Sector Rural. Gracias a Echos del Agro, la voz del productor, informando y defendiendo al sector agropecuario. Ganadera JJ Agro en Chiriquí tiene para todos los productores a nivel nacional el Brangus, la raza fuerte del trópico. Si en tu actividad ganadera necesitas ganancia, peso, precocidad y calidad de carne, estas y muchas ventajas más te las da el Brangus. Llámanos. Tenemos el mejor pie genético de la región, con toros, novillas, semen y embriones disponibles para todos los amigos ganaderos. Ganadera JJ Agro, productores de Brangus, la raza fuerte del trópico. Nuestra producción nacional está en buenas manos. En manos de panameños con voluntad de crecer y hacer crecer esta nación. La mejor tecnología, un banco que cree en el productor nacional y una excelente tasa de interés harán que cosechemos mejores oportunidades agropecuarias para que las futuras generaciones la tomen con paso firme. Pide un préstamo agropecuario en el Banco Nacional de Panamá. Grande como tú. Seguimos con más de Sector Rural. Hoy, desde Uberaba, Brasil, en la Expo Cebu 2015, el evento cumbre de la ganadería brasileña en Brasil y el mundo entero. Es por ello que hoy les estamos llevando este resumen de una de las exposiciones pecuarias más importantes del planeta y en donde el sector rural estuvo diciendo presente en cada una de las actividades que se desarrollaron en esta 81 versión de Expo Cebu. Luego de un extenuante día que marcaba el inicio de una apretada agenda, que sería la tónica de este viaje a Uberaba, nos dirigimos al Parque Fernando Costa. Allí pudimos visitar el stand de la Asociación de Criadores de Brahman de Brasil, un grupo de ganaderos que luchan día a día por ubicar el Brahman en la pecuaria brasileña y cuyo sueño es demostrar al país mayor exportador de carne del mundo y con más de un 90% de su ganadería cebuina, constituida por la raza Nelor, que el Brahman es una excelente alternativa para el ganado de carne. Nuestro amigo Rodrigo Rodríguez nos recibió muy afectuoso, ya que habíamos tenido la oportunidad de participar durante el Congreso Mundial Brahman, que se celebró durante el 2010. Buenas noches mis amigos panameños, aquí yo soy Rodrigo Morales, soy el nuevo director de la Asociación Brasileña de Ganaderos de Brahman, y estoy aquí para invitarlos a conocer a Brasil y también decir muchas gracias por estar en presente acá en la octaresma primera expo Cebu, y nos gustaría mucho que ustedes venísen a conocer la raza, la realidad de Brahman en Brasil, y también que vengan a conocer para paseos y ferias, y ferias, lo que sea. A mí me encanta mucho Panamá, tengo amigos ahí hace mucho tiempo, ganaderos de Brahman, y también gente que viene a conocer la tierra brasileña. El Brahman pasa por una situación muy buena en Brasil, la comercialización de animales es muy grande, principalmente de toros y terneros. Nosotros tenemos hoy cerca de 300.000 animales Brahman registrados junto a la BCZ acá en Brasil, el número de animales está creciendo cerca de 60% desde 2005, entonces normalmente cerca de 10-15% al año acá. Tenemos hoy cerca de 300.000 animales registrados junto a la BCZ, la situación hoy de Brahman es muy buena, porque el precio de la carne en el mercado internacional está creciendo a cada día. Hoy un animal Brahman, un ternero, es vendido en dólares por 600 dólares, un ternero de 8 o 9 meses. El precio del animal para el sacrificio está muy bueno, entonces mucha gente está buscando animales Brahman para empezar a se tornar ganaderos acá en Brasil. La principal característica del Brahman de Brasil es la habilidad materna. Nosotros estamos haciendo un trabajo muy serio, principalmente a los aplumes y las piernas de ombligo, porque nosotros tenemos pastajes altos y necesitamos animales con ombligos correctos. Los sistemas también de piernas y pies tienen que ser muy bien corregidos para que los animales caminen sin problemas. Otra cuestión es la fertilidad, que el Brahman es conocido como un animal que tiene una fertilidad muy buena. Aquí en Brasil se trabaja mucho pesado para que los animales sean más fértiles ainda comparado con las otras razas cebuinas. Los principales toros de Brasil, utilizamos mucho los toros de Uber Brahman, que es un parcero de nosotros acá, adentro de la asociación. Y también Mr. Jack, hay Querencia también, que es un parcero muy pierdo, muy cerca de nosotros. Hay la finca Canaán, y hay mucha gente buena que está haciendo un trabajo de desarrollo muy buen hecho con la raza Brahman en Brasil. Principalmente esas fincas que dice, hay también las centrales de inseminación, trabajamos principalmente con alta genética, también hay ABS, Lagoa y también CERMEX acá en Brasil. A mí me gustaría mucho invitar a los amigos panameños a conocer a Brasil, a conocer la Expo Brahma que se acontecerá durante el mes de septiembre, en la segunda semana. Todavía no tengo una fecha definida, pero vengan a Brasil, vengan a conocer a Brahma y principalmente vengan a hablar con nosotros, a tomar un café y a conocer la realidad del Brahma en Brasil. Muchas gracias. Temos un confinamiento aquí el año todo, de janeiro a dezembro. El año pasado nos entregamos 25 mil, y este año estamos pensando en entregar 30 mil. Procuramos comprar boi de calidad, porque el costo de confinamiento es alto. A gente no puede trabajar con boi fraco, con boi que no va a dar el resultado para nosotros esperado. Estamos trabajando solo con Nelore y con Nelorado. El es un boi que come menos, el rendimiento de carcaza de él es superior a los otros, muy superior a un boi cruzado, porque nosotros no trabajamos con boi cruzado. El cruzado te rende 50 mil, un Nelore te rende 56 mil, 57 mil. Es 6 a 7% la diferencia. Ahora se veja, un boi de 500 kilos te da dos arroba y medio a más, prácticamente. Entretene mais carne que o outro, entendeu? O bucho é bem pequenininho, e os outros são buchão. Então, para você encher aquilo ali, um boi cruzado para você encher, é difícil, né? Aqui, você está vendo essa goiada aqui, está com 90 dias confinada. O acabamento do boi é diferente. Está aí, a prova está aí na vista de todos. É mais caro, mas compensa você pagar mais caro nele, entendeu? Porque ele vai te render mais. No final das contas, você vai ganhar mais pagando mais caro por ele do que pagar mais barato por outro. Então, isso aí eu estou satisfeito, e essas contas a gente faz todo dia. Nossa vida é aqui. O zebu é a essência da pecuária brasileira, né? Proporcionando uma produção de baixo custo, mas é uma produção cada dia mais potente, mais poderosa, em função do melhoramento genético do rebanho nacional. Parece que a coisa mais simples do nosso negócio é o nosso maior trunfo, que é a condição de você ter uma carcaça muito padronizada e muito semelhante em várias regiões do Brasil que existem condições diferenciadas de produção. Em todo lugar que você vai, você falou, eu tenho uma boiada de cupim, um peso próximo aos 500 quilos, a probabilidade de ser um lote homogêneo e muito bem terminado é muito grande. Isso se traduz depois dentro da indústria em padronização de cortes, isso ajuda muito na hora de comercializar essa carne. Então, independente de quem é que esteja atrás de cada balcão, em cada etapa da cadeia produtiva, essa é uma cadeia produtiva que não vai acabar. Não é à toa que o Brasil é campeão na produção, é campeão na exportação. Então, a gente só precisa valorizar mais isso. O mundo hoje olha o Brasil como realmente o lugar onde se produz carne de qualidade, em volume e no tempo certo. Ele consegue atender todos os mercados e tem uma facilidade de colocar o acabamento de gordura. Quando eu falo acabamento, é aquela gordura externa, que é benéfica para a indústria. Ele tem o peso de carcaça ideal. A questão da cor da carne também, a gente não encontra nenhum problema. Então, basicamente, o que a indústria precisa, o zebu fornece. Ele é bom. Eu posso falar que ele é um dos melhores. Vários estudos sempre mostraram o zebuino com um bom rendimento de carcaça. E, na prática, nós conseguimos ver isso. Comparado com alguns cruzamentos ou com algumas raças, o zebu tem uma vantagem na questão do rendimento de carcaça, sim. Se a gente olhar a história da indústria da carne do Brasil, sem a genética zebu, sem o zebu, praticamente essa indústria da carne não existiria. Nós não temos nada tão saudável no planeta quanto a nossa carne. O problema é que há uma conscientização, assim, de uma forma empírica, de que carne branca é maravilhosa, seria uma carne mais magra. E a carne de gado seria uma carne mais gordurosa. Se passou, se comprou essa ideia. Isso se passa de gerações em gerações e nós, na verdade, sabemos que não é nada disso. O que ocorre é que a carne de gado é mais magra do que a carne de frango, mesmo sem pele. Então, nós temos um alimento que é extremamente saudável, mas também muito mal divulgado. Nós realmente temos carne, por ser criado a pasto, que é carne, que é real, é um alimento real. O resto, eu entendo como algo artificial, que não vai trazer benefícios. Tanto é que as pesquisas, os estudos que mostram malefícios em relação à carne vermelha, nunca pode ser comparado com a nossa carne. Esses estudos, normalmente, são feitos fora. A nossa carne, nesse ponto, é extremamente saudável em comparação à do gado europeu. Por quê? Porque essa carne vai estar muito rica em ômega 6, que está ligada com a obesidade, diabetes, doença cardiovascular, câncer, etc. Para conhecer mais de nosso sector rural, entra já a nossas redes sociais, Facebook, Twitter, Instagram ou Youtube. Búscanos e dale like a Sector Rural. Ricardo Pinzón producirá tomate e pimentón sem utilizar a terra. É um experimentado e exitoso productor de pimentón e tomate em invernadero, que vai em busca da excelência. A ideia de fazer os cambios a hidroponía, parte de um fato certo, e é que a terra, depois de vários anos, está sendo cultivada de maneira intensiva com produtos como pimentón e tomate, começa a ter graves problemas em frenados de suelo que dificilmente podem ser controlados. Este projeto hidropónico o financiamos com o Banco Nacional ao 0%. Ricardo Pinzón é um productor que avança. Banco Nacional de Panamá, grande como tu. En breve regresamos con Sector Rural. Gracias a Ecos del Agro, la voz del productor, informando y defendiendo al sector agropecuario. Ganadera JJ Agro en Chiriquí tiene para todos los productores a nivel nacional el Brangus, la raza fuerte del trópico. Si en tu actividad ganadera necesitas ganancia, peso, precocidad y calidad de carne, estas y muchas ventajas más te las da el Brangus. Llámanos, tenemos el mejor pie genético de la región con toros, novillas, semen y embriones disponibles para todos los amigos ganaderos. Ganadera JJ Agro, productores de Brangus, la raza fuerte del trópico. ¿Por qué cada día más productores están usando la semilla de maíz DAS 3383 de Dao AgroSciences? Me siento satisfecho con el maíz nuestro que nos trajo este hombre de Dao, que es el 3383. una semilla muy buena que nos salió en medida de en el campo de rendimiento por hectárea muy bueno y además de eso un rendimiento superior a toda la clase de otro maíz que viene un pilao. Un maíz me da un rendimiento que quizás me quedo no digo la cifra pero desde que digo que es superior a la competencia porque es bueno y estoy seguro que yo me atrevo a salir a competir con la competencia porque sé que voy a llevar una calidad buena de primera y bueno es como uno dice pero si yo no hubiera estado sacando una calidad buena yo no me meto a competir porque me quedo atrás y voy a salir mal así que de salida fue una planta bastante fuerte una planta gruesa tenía buenas raíces como decimos cuando estaba comenzando a cangrejear echando para ella agarrarse una planta ella la mazorca la dio una altura el uniforme y todo buena mazorca buen maíz el color el grano que esa es otra que para la apiladora tiene que ser algo bueno para poder que den buen rendimiento a la apiladora yo si siembro el maíz nosotros mismos lo sembramos y sabemos que tenemos en los tanques tenemos calidad así que y más con este maíz que hablamos fertilizante superior es un maíz que se mantiene todo el año y nos da un buen rendimiento que es lo más importante dao agorcienses soluciones para un mundo en crecimiento nuestra producción nacional está en buenas manos en manos de panameños con voluntad de crecer y hacer crecer esta nación la mejor tecnología un banco que cree en el productor nacional y una excelente tasa de interés harán que cosechemos mejores oportunidades agropecuarias para que las futuras generaciones la tomen con paso firme pide un préstamo agropecuario en el banco nacional de panamá grande como tú FAO Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura presenta Proyecto Ipagal fomentando la producción láctea de panamá diseñar sistemas de riego que permitan la producción permanente de forrajes garantiza la sostenibilidad y productividad de las explotaciones ganaderas haciendo un uso más eficiente del agua y controlando la distribución de la misma de acuerdo al requerimiento del cultivo en las diferentes etapas Vimos la necesidad de crear un ente aparte que si se dedicara única y exclusivamente a eso a atender y a subir los promedios nacionales que están muy bajos de producción de lechería tropical en toda la República de Panamá Una de las metas es que el Instituto de Ganadería de Leche de Panamá pueda operar por sí solo independientemente de cualquier institución Entramos en la recta final de Sector Rural Hoy con un resumen de nuestra visita a la hermana República de Brasil para participar de la 81 versión de Expo Cebu en Uberaba gracias a la invitación de ABCZ un evento sin igual donde estamos apreciando lo mejor de la genética cebuina de Brasil y es precisamente una de esas razas cebuinas que están incursionando poco a poco en nuestro país Hablamos del guir lechero fue así como llegamos a una interesante finca donde se desarrolla la prueba nacional de la producción de leche un proyecto avalado por la ABCZ en conjunto con la Asociación de Criadores de Guir Lechero un excelente día de campo donde tuvimos la oportunidad de despejar cualquier duda sobre el guir lechero de Brasil Buenos días mi nombre es André Rabello coordenador del programa de mejoramiento del guir lechero estamos acá en Expo Cebu la mayor feira de cebuinos del mundo es una feira donde es muy importante mostrar todo el trabajo de selección que los creadores hacen en su propiedad y esta feira mostra todo el potencial de las rañas y especificamente nuestro trabajo el guir lechero es un momento que los creadores tienen para no solo ver los animales en pista que son los mejores animales que tenemos en Brasil pero también es importante para que podamos divulgar el resultado del nuestro programa el resultado del sumario y demás informaciones técnicas pertinentes a la raña del guir lechero el guir lechero es una raña de zebuina productora de leche una raña que viene creciendo mucho en Brasil productora de leche no solo como raña pura pero también en cruzamiento con el holandés formando el guir lechero entonces hoy 80% de las propiedades brasileñas cuentan con animales o puros o que tienen sangre guir lechero através de un guir lechero o que se llama guir con otro tipo de ecozamiento a raça é una raça muy adaptada a las condiciones tropicales a raça possui características que a qualifican para la producción de leche principalmente a pasto raça bastante rústica que possui mucha resistencia a carrapatos resistencia a grandes enfermedades que afetan el mundo tropical entonces no Brasil a raça explora la pasto donde el animal produce leite a pasto con un pequeño aporte de suplementación ella consigue con eso proporcionar una margen de lucro mayor para los produtores porque ellos gastan poco con alimento y conseguen un retorno mejor en la producción de leche y lo que hizo el guir lechero alavancar su producción fue el programa de mejoramiento genético conduzido por la abecesil y embrapa ganado de leche que puede através de avaliación de progenes avaliar todos los mejoradores y estos toros son disponibilizados al mercado y el mercado con esto disemina toda esta genética entonces en 2015 comemoramos 30 años del programa nacional de mejoramiento genético de leche que en toda la expo de bu divulga los resultados de los toros y con eso el mercado se utiliza estas informaciones para que se pueda conduzir sus trabajos de mejoramiento ha dos años atrás la asociación juntamente con embrapa y pamig que son instituciones de pesquisa brasileiras instituíram a prova nacional de producción de leche geletero sustentable que tiene el objetivo de hacer una propiedad que produce leche con geletero una especie de fazenda modelo produtora de leche exclusivamente de geleteiro entonces aquí tiene el objetivo de avaliar la producción de leche de leche dentro de las mismas condiciones de manejo de nutrición y que se possa hacer pesquisa avaliando características reprodutivas características ligadas a calidad de leche ligadas a salud del animal ligadas a score corporal características ligadas a adaptação como un todo entonces están siendo feitos varios trabajos de mestrado doutorado pesquisas con geletero para que possamos fornecer a comunidade científica ao mercado aos estudantes as universidades aos criadores dados técnicos que vão balizar os trabalhos dos produtores por exemplo com relação a parte de hormônios no leite a parte de progesterona como a vaca geletieiro cicla como funciona toda a sua parte reprodutiva a parte de balanço energético score corporal qual a melhor época de se inseminar de se emprenhar uma vaca geletieiro com relação a qualidade de leite o leite A2 que é uma proteína que está associada a alergia no leite animais que tem proteína A2 são animais que produzam leite menos susceptível a alergia e com mais qualidades para a saúde humana então sabe-se que o geletieiro é portador dessa genética então se estuda a influência desse gene na população geletieiro e também outras pesquisas ligadas a comportamento então aqui é um grande laboratório a céu aberto para se avaliar tudo o que se necessita tudo o que temos demanda de pesquisa com o geletieiro os animais da prova nacional de produção eles ficam exclusivamente a pasto durante grande parte do ano recebendo apenas uma pequena quantidade de suplemento de ração na sala de ordenha na proporção de 1 kg de ração para cada 3 kg de leite na época de inverno onde não temos o pasto em abundância os animais recebem silagem de sorgo para que possam ter um pouco mais de complemento na sua nutrição continuando ainda recebendo a parte de concentrado mas o importante é que tudo que se dá a nível de alimentação para esses animais é visando a questão de custo de produção com o objetivo que a raça seja uma raça sustentável buscando o objetivo nosso que é geletieiro sustentável a raça geletieiro é uma raça muito tranquila de ser manejada porque não necessita de grandes quantidades de insumos no seu manejo então aqui adotamos o calendário profilático de vacinação vacinas de afetosa vacinas de brucelose para bezerras as vacinas que são recomendadas em nossa região e temos o calendário de vermifugação também dos animais duas vezes ao ano porém toda a parte de controle de carrapatos controle de pragas como moscas como bernas aqui é muito tranquilo no geletieiro o geletieiro não tem problema de infestação com carrapato então não existe nenhum tipo de controle aqui de carrapatos porque a raça mantém-se num nível aceitável alguns animais nem tem carrapatos e as que tem são poucos que não necessitam que não justificam o controle então a raça geletieiro por ser uma raça mais adaptada uma raça mais rústica ela não requer grandes quantidades de combates de parasitas então é um diferencial que com isso nos possibilita realmente um grande custo-benefício uma maior margem de lucro dentro da atividade todos os animais aqui são inseminados no mesmo período então após 90 dias ao parto todas são inseminadas adentro do cio natural então não é feito nenhum tipo de indução ao cio e o primeiro cio após 90 dias elas são inseminadas todas artificialmente existe um rufião para que possa ser feita a detecção de cio mas todas são inseminadas e é feito um acompanhamento periódico aqui de ultrassom para que se possa ver toda a parte de como esse ovário está se comportando porque é o objetivo dessa prova avaliar também a eficiência reprodutiva então as nuvilhas que possam estar demorando a ciclar e possam estar demorando a entrar em cio de certa forma vão ser identificadas e vão ser avaliadas dentro desse processo a raça geletieiro ela está em franca expansão no Brasil e a população de geletieiro vem crescendo a cada ano e com isso os criadores estão cada vez mais investindo em técnicas de manejo em tecnologias então hoje existem vacas geletieiro que já alcançaram a produção de 70 quilos em torneio leteiro que é uma vaca de alta produção que lógico recebeu todo um tratamento e todo um manejo para que se obtesse essa produção então mostrando toda o potencial genético agora a média da raça a nível de rebanho a nível de rebanhos comerciais que produzem leite comercialmente está em torno de 3.600 a 4.000 quilos de leite em uma lactação o rebanho de geletieiro hoje se encontra aproximadamente com 150 mil cabeças de geletieiro em todo o Brasil e temos a cada ano percebido um aumento de produção principalmente devido a utilização de todos os melhoradores então a utilização de todos os melhoradores tem proporcionado ganhos em produção principalmente com relação a persistência a duração da lactação antigamente o geletieiro produzia leite porém durante um período curto um período de aproximadamente seis meses sete meses com os trabalhos de melhoramento hoje a raça produz leite tranquilamente em 305 dias aproximadamente dez meses de lactação dando aí seus 4 mil quilos de leite 3.600 quilos de leite então é uma raça que evoluiu muito com relação a produção e hoje é base para a formação não só de rebanhos puros mas também na formação do gilolando que é uma raça que vem crescendo muito e produzindo muito leite a nível do mundo grande parte da evolução genética do melhoramento que se teve em gilolando se deve aos avanços que se tiveram também no giletheiro então a partir do momento que o giletheiro ganhou em produção o gilolando através do cruzamento gir holandês gir holsten se teve também um aumento um ganho na produção do gilolando seja bem-vindo Panamá muito obrigado por sua presença em Sposebu estamos aqui abertos para todos os irmãos latino-americanos e nossa genética giletheiro está disponível para todo mundo muitas graças ptb canal 5 o canal de lo bueno apresentou uma maneira diferente de conhecer a verdadeira cara do sector agropecuário sector rural conhecendo nosso campo acercándote a o nosso graças a nossa produção nacional está em buenas mãos a melhor tecnologia um banco que crê em o produtor nacional e uma excelente taxa de interesse farão que cosechemos melhores oportunidades agropecuárias pide um préstamo agropecuário no Banco Nacional de Panamá grande como tu no Banco Nacional no Banco Nacional no Banco Nacional Gracias.